En un lugar dice así, Baruch Amacom, ¿está bien? Bendito... Ahora, usted lo decía del lugar, ¿no? Pero está hablando de Dios. Bendito Hashem, que él nos da todas las respuestas para todas las preguntas. Ahí van a empezar las preguntas y dice, bendito es Hashem. ¿Ustedes sabían que uno de los nombres de Hashem... Está bien, lo digo de memoria. No pasa nada. Esa es esa parte de la cara. Se está refiriendo a Dios y ¿cómo lo llama? Macom. Esa es la pregunta. ¿Entendieron? Pero es sabido, ¿eh? Es sabido que a Dios a veces se lo llama Macom. Macom se te dice... Podés pasar. Espacio, lugar, ¿no? ¿Qué es Macom? Lugar. ¿Por qué se le llama a Dios Macom? Sí, porque justamente aquí se le llama Macom. Está bien, eso. Le voy a mostrar algo simpático matemático. ¿Por qué se lo llama a Dios Macom? Escribo la palabra Macom. Macom. ¿Por qué se lo llama Hashem? Macom. Macom significa lugar. ¿Y qué es lo que querés decir siempre? Que Hashem... Exacto. Es el punto central clásico. Hashem está en todos lados. Hashem sabe todo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos... Como que... Cuando Hashem lo llamo Macom. ¿Está bien? Obvio, no estoy diciendo que todos lados... O sea, que Dios sabe todo, que Dios está en todos lados, igual hay que entender qué significa Dios. Pero, ¿entendieron? Muy bien. ¿Dios está en todos lados? Muy bien. ¿Cómo en geometría, cómo definís espacio? ¿Se acuerdan de matemática o superficie? ¿Cómo medís la superficie? En base. En base por altura... Está bien, pero en la más de... Ah... Metros cuadrados. ¿Está bien? Superficia de metros cuadrados. O cinco metros por tres metros... ¿Está claro? Muy bien. Voy a Macom. A ver. ¿Cuánto sumo a Macom? A ver si tiene que ver con el nombre de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Yud Keba Ke. El nombre de Yud Keba Ke. El nombre de Yud Keba Ke. ¿Está bien? Muy bien. Ahora... Voy a ver este numerito. ¿Está claro? El nombre... Hoy voy a poner el nombre de Yud Keba Ke. Yud Keba Ke. Las cuatro letras del nombre de Dios son... A ver, la primera letra, ¿cuánto vale? Yud. Diez. Diez. ¿La segunda? Cinco. ¿Tabial? Cinco. La tercera? Seis. Seis. Y la última? Cinco. Cinco. ¿Está bien? Así es el nombre de Yud Keba Ke. ¿Yud Keba Ke? Muy bien. El valor numérico. Muy bien. Si yo tendría que medir... Veintiséis. Si yo tendría que medir... Y yo te quería decir que Ayer están todos lados... Es como... En cuadrado, ¿no? O sea... O sea... ¿Cuál sería la cuenta? Diez al... Cuadrado. Diez al cuadrado. Cinco al... Cuadrado. ¿Me siguen ahí? ¿Y por qué? Seis al cuadrado... Cuadrado y cinco al cuadrado. ¿Verdad? Es lo clásico para medir. ¿Por qué no al cubo? Porque eso es volumen. No es superficie. Te hablamos de tu papil. Que Dios te está en todos lados. O sea, como Dios te está en todos lados... Metros cuadrados. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. ¿Cuánto suma? ¿Cien? ¿Cinco al cuadrado? Veinticinco. Seis al cuadrado. Treinta y seis. Y cinco al cuadrado. Veinticinco. O sea, en total ¿cuánto? Ciento... Ochenta y seis. ¿Me siguieron? Bueno, acá. Está bien. El nombre de Dios al cuadrado. Cada letrita suma... Ciento ochenta y seis. Ahora, ¿qué tiene que ver con... Macom? Que yo digo que ayer está en todos lados. ¿Cuánto suma Macom? Debería ser, ¿no? A ver. La men suma cuarenta. La men suma cuarenta. La q suma cien. Y esta seis. Ciento ochenta y seis. ¿Me siguieron? Ciento ochenta y seis. Ciento ochenta y seis. Claro. Allem está en todos lados. Es como diciendo... Agarrá el nombre de Allem. Y hacelo al cuadrado. Vas a ver que este dama... ¿Ves? Allem está en todos lados. ¿Entendieron el codiguito? Código lindo matemático. De matemática. ¿Y hoy qué va qué? Cada una de las letras al cuadrado suma ciento ochenta y seis. Y Macom, que es todos lados, suma ciento ochenta y seis. Lo que quiero decir... Obvio, entre comillas, Allem está en todos lados. Porque en verdad Allem no está en un lado. Quiere decir que Allem domina todo. ¿Entendió?